¡Hola! ¿Cómo brilla esta pluma? A lo mejor es de la ve que ando buscando. Por supuesto que sí. Y puedes hacer mucho más aparte de mirarme. ¿Cómo que...? ¿Vale a bailar conmigo? ¡Qué baile más molón, eh! Ese pato es de todo menos molón. Venga, a ver qué hay en esta dirección. ¡Hola! ¡El pájaro de patas azules! El mismo, compañero, es el tema principal de mi nuevo libro sobre aves sobrevaloradas. Y una ave escritora que consigue publicar un libro debe de ser muy peculiar y merecedora de observarlo. ¿Ya no crees? ¡Ya vale! ¿Por dónde iba? ¡Mira qué elegancia! ¡Soy! ¡Soy culiar! ¡Ser o no ser! ¿Ese pajarreco actúa como yo? ¿Ves qué flexible soy? ¡No me ha pasado nada! ¿Es esta tu carta? ¡No! ¡No es mi carta! ¡No he cogido ninguna carta! ¡Ni me has dado ninguna carta! ¡Oh! ¿Quieres esta carta? ¡Está bien! ¡Me has convencido! ¡Eres un ave muy peculiar! ¿De verdad? ¡Sí, claro! ¡Y mereces que te observe! ¡De hecho, voy a hacerte una foto para poder recordarte mejor! ¿Una foto? ¡Sí! ¿Puedes alejarte un poco para conseguir un buen ángulo? ¡Claro, Chatín! ¡Lo que tú quieras! ¡Eres un encanto! ¡Un poco más! ¡Oh, casi, casi! ¡Un pasito más! ¡Aquí! ¡No! 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 ¡No!